Algún día verás que me voy a morir, amándote, 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 algún día sabrás lo que ha sido vivir, amándote, amándote, algún día verás que me voy a morir, algún día sabrás lo que ha sido vivir, amándote, 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 algún día verás que me voy a morir, amándote, 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 algún día sabrás lo que ha sido vivir, amándote, 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 y así fue que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, y así fue que me dijo, no te enamores de nadie, 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 mi vida, mi amor, algún día verás que me voy a morir, amándote, 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 algún día sabrás lo que ha sido vivir, amándote, amándote, algún día verás que me voy a morir, amándote, 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 y así fue que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, y así fue que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, y así fue que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video